Diego Maradona Un gran jugador de fútbol, pero de acá cero No tiene ni una neurona Lebrondona, Bilardo y Coppola sabían que Maradona se drogaba Y lo explotaron hasta último momento Estamos diciendo que tuvo tiempo ir a cambiarse y a maniarse Y yo sigo igual porque laburo todo el día, no vivo de esto, de esta promoción Que hablamos de los que exprimen Hablamos de los que exprimen porque hoy en la mañana hablamos de un exprimidor De los exprimidores que vivieron alrededor Y él es uno que vino a promocionar su libro Vino a promocionar acá su libro, el libro que va a sacar para que lo pongan Si vos vivís de los jugadores Con eso mismo, yo lo digo De los jugadores, de los giles Porque a mí no me hubiera sacado un mango vos en tu puta vida A mí no me hubiera sacado un mango A los giles los vivís vos Viene a una monjita y te mete la puñalada y después hace la monjita ¿Quién es algún tipo que vive de los jugadores? Toda su vida Fuiste el primero que lo dejaste Porque sabía que Maradona se drogaba Como amigo que vivías con él y que estuviste todo el tiempo a él Tenías que haberlo llevado para que se trate, para que se cure Y a lo mejor hoy no estábamos hablando de este tema Pero te olivaste Dije no me sirve más este, te olivaste, te abriste rápido ¿Cómo? No entiendo el que no me sirve más, cuál era el que no me sirve más Claro, no lo pudiste exprimir más No lo pudiste exprimir más Hay cosas que en el libro Si vas a escribir un libro, yo te voy a dar Y hoy no te tuteaba y ahora si me tomo el atrevimiento Sí, tuteaba Y la falta de respeto de tutearte porque me estás tratando Así te toca tratar así Me dijiste que estás por escribir un libro Entonces yo pedime datos y yo te voy a dar buenos datos Sí, tenés que pedir datos Porque vos me decís que yo era el 96 ¿Sabés quién siguió con Diego? ¿Cómo? ¿Quién siguió con Diego, trabajando con Diego? ¿Quién siguió? No, vos tú ¿Quién siguió trabajando con Diego? Te estoy haciendo la pregunta ¿Hasta el Mundial de 90? ¿Quién siguió? Hasta el Mundial de 90 estuve yo Sí, pero vos decís que Maradona... Yo estoy hablando que del 90 Maradona no pudo jugar, hermano Ya tenía sus problemas Tenía problemas de la droga Vamos a suponer que así sea Y lo largaste, te olivaste ¿Quién siguió trabajando? Lo largó también el presidente África Lo largó Bilardo Pero... No, lo largó Bilardo Lo largó Bilardo también Lo dejó y después... Pero si lo llevó a Sevilla No, pero antes no podía jugar si estaba suspendido, José Si antes estaba suspendido, no podía jugar José, por eso para el libro Vamos a tomar nota, vamos a hacer cosas ¿Quién siguió trabajando con Maradona? ¿Quién siguió? Por favor ¿Quién siguió? Después que yo me fui Yo lo dejé solo ¿Quién siguió? Franchi ¿Con quién trabajaba Franchi? Durante 10 años ¿Con quién trabajó Franchi? Y no sé, qué sé yo ¿Qué me importa? Y por eso Entonces, ¿qué estás diciendo? Conmigo ¿Tú qué decís lo dejaste solo? ¿Qué es que no? Hablás sin saber Sin saber Porque a lo mejor tenés un problema Habría que llamar al director Eurekian Que tuvo esta mañana Que traigo unas sogas Que no lo pudiste ni un problema Vos, unas sogas Para que te atenten, dice ¿Qué malo es? Lo que pasa es que este vive de los jugadores Y tú se lo defiendes Pero este vive de los giles De los tipos que no tienen No, perdón Alermo Un tronco que triunfó en el fútbol Buenas noches Gracias por venir, eh No le digo toques los 5 por nada, eh Yo si tengo que hacer Mi análisis personal Yo diría que El equipo jugó Desconcentrado totalmente Como que los jugadores No estaban en el partido Si Colombia ganó 5 a 0 No solo ganó porque es Es un equipo de monstruos De grandes jugadores Si no porque Argentina Lo ayudó hace 5 a 0 Yo sin que se enoje El amigo Boycochea Del cual le he hablado siempre bien Tengo que decirle Que para Este Estar concentrado No hay que estar en una concentración Sino hay que estar concentrado En el partido Este Usted Recibió Este En los dos partidos Contra Colombia Cuatro goles En el mismo lugar Este Las jugadas fueron Sobre la izquierda Amague a la izquierda Entrar hacia adentro Y se la metieron Las cuatro pelotas Del mismo palo Usted tiene que estar Este Recordar Mejor dicho Que los jugadores Colombianos No son Medina Bello O Batistuta O en algunos casos Otros jugadores Puede ser San Filipo También En algún tiempo De que de repente Pateábamos Al cuerpo Del arquero Los colombianos Nunca Patearon En ninguno De los dos partidos Al cuerpo Del arquero O sea Y ustedes que son jugadores Lo van a entender O sea Cuando un Delantero Se enfrenta Al arquero Y mete El zapatazo ¿No? Ellos siempre Le amagaron a usted Y usted se comió Todos los amagues Que estive en este partido Como en otros partidos Fue un fenómeno Le tengo que decir Que usted se comió Todos los amagues Y usted dijo antes Que de este partido Hay que olvidarlo No Este partido Hay que tenerlo presente Usted Tiene que mirar Ese state Y ver Todas Las equivocaciones Que tuvo en este partido Y se lo digo Con toda humildad Sabiendo que usted Fue un fenómeno Hace mucho tiempo Que viene siendo un fenómeno Y lo es Pero usted Se equivocó Este El grande En este partido Analice la jugada Que yo le estoy diciendo Y verá que no estoy equivocado Además Este Si le puedo Si le puedo dar Este Una cosita más Este Yo lo ve a usted En este partido En este partido Nada más ¿Sí? Porque en todo lo demás No tengo nada que decir Este Usted se tira con los pies Hacia adelante Usted cuando enfrenta Un arquero Enfrenta Un delantero Y en la mayoría De las pelotas Se tiró con los pies Adelante Generalmente Los arqueros Se tiran Cubriendo con sus Casi un metro Noventa Que tiene usted Mucho ángulo De tío Usted Usted no lo hizo Por eso digo Que analice bien El El Tate Y creo que puede sacar Muchas conclusiones Pero yo creo que Si a vos Te parece que está Comitiendo esos errores Bueno agarrá y decíselo Un día de práctica Pedí permiso al técnico De la selección Y decíselo En ese momento Yo creo que ahora Sacar Todos esos errores No son buenos No, no Mejor que uno La conciencia de cada uno Sabe No, no Lo malo Perdóname Yo tengo mi forma de ser Yo acepto lo de ustedes Vuelvo a insistir Nosotros Si queremos colaborar Porque a nosotros Nos llamaron para Colaborar No para criticar Yo entiendo Que si le estoy diciendo Algo y coche Porque yo te explico Cuando yo jugaba al fútbol Y terminaba un partido Mientras me estaba duchando Ya estaba pensando En el arquero Del próximo partido Yo no estoy contento Y estaba contento De un estadio Porque Colombia juega bien Tampoco estoy de acuerdo Con Sanfilippo Con lo que dice ¿Qué le tienes que dar consejo A Boicochea? ¿Quién es? ¿Quién es para dar consejo A Boicochea? Y yo fui un goleador Que vos no fuiste No es Yo fui un goleador Que vos no fuiste Y tengo condiciones Condiciones suficientes Como para saber Cómo enfrentar a un arquero Y decirle Sé cómo está él Y él no tiene Porque le aconsejo Muy bien Alonso Cuando dice Anda decíselo allá Anda golpear a la puerta O así Y le decís a Boicochea Eso Acá públicamente El jugador No tiene que hablar Si venimos para colaborar Si venimos para colaborar Si venimos para colaborar No es para venir a sacar defectos Porque por él De mí O yo De él Puedo sacar cualquier defecto ¿Qué me voy a tirar para acá? Me voy a tirar para allá Yo no saqué defecto A Boicochea estuvo toda la vida Fue siempre el mismo arquero Le patearon para acá Le patearon para allá Y entró A Boicochea pegó De nosotros De nosotros estar acá Tienen que estar ellos Hablando acá Tienen que estar todos ellos No nosotros Ocupar lugares ellos ¿Cómo me va a interesar Que me venga Desautorizar él Como si él Fuera Escuchame una cosa Pero yo fui más grande Que él 70.000 Salir al aire Para figurar A mí me parece Que es un hombre No lo conozco Pero le gusta figurar Entonces Yo A Boico Lo quiero apoyar En todo sentido Y bueno Lamentablemente Yo no pude ir Porque mi señora Está por dar a luz Pero me hubiese gustado Muchísimo Porque hay cosas Que no se pueden Yo no las soporto Acá en mi casa Me imagino Quizá Boico No coincide conmigo Pero estoy Nervioso Porque no puedo Escuchar una cosa así Así que perdóneme Si interrumpí Pero quería Dar mi opinión Gracias por él ¿Le quería decirle algo? No, simplemente Que gracias A todos los amagues Que se ha comido Este muchacho Es que fue tremendo Que fue tremendo Porque el último Se comió Todos los amagues Del mundo Lo enfrentaron Solamente A quien Vos te tenés Que el paio Te tenés Que esta vez Perdón Perdonando a todos Adolfo Que fue maestro Que fue todo lo que quiera Es decir Que somos gente Yo creo Yo creo Que no se puede discutir En este momento Es imposible Hay que ayudar En este momento A la selección Y hoy No se le puede No podemos decirle En este momento Atacar a uno Que está acá Un tema difícil Quizás cuando acepté Venir acá No pensaba Encontrarme Con este clima Y bueno Simplemente Decirle Porque acá parece Que me están defendiendo Todo Y como Tengo un carácter Muy especial Soy bastante caliente Pero Lo tomé Lo que me dijo Quizás Me hubiera gustado Como dijo el Beto Que me lo diga Fuera de cámara Porque no es una cosa Para decirme Públicamente Con toda humildad Le digo Que siempre me analizo Que soy el primer Crítico mío Sé que Las cosas Que tengo que hacer O dejar de hacer Lo voy a tomar Como consejo Lo que no le puedo decir Pero me hubiera gustado Que me lo hubiera dicho De cámara Porque si Él fue jugador Y sabe que hay código Que hay que respetar Si hubiese estado presente Ruggeri Y le hubiese pegado Una trompada a San Filippo ¿Lo hubiese pegado? No sé si lo hubiese pegado ¿A quién invitarías a cenar? ¿Para cagarlo a trompada? Ruggeri Yo creo que Hubiese Cortado un poco Ese monólogo Esa noche No fue una crítica Fue como No sé Que fue Ese odio Ese Le salió De adentro Una persona Hacia otra persona Cuando yo le dije Eso a Boycochea Hubo algunos Tarados Como el caso De Ruggeri Que dijo De Córdoba Dijo Tinelli le pregunta ¿Qué pensabas vos? De lo que dijo San Filippo De Boycochea Y la verdad Que me dio Gana de ponerme los guantes Y ir a bochearlo Al otro día Vino un 20 periodista A mi oficina Sí Pues saben que yo reacciono Viste lo que dijo Ayer en Tinelli Este Ruggeri Sí ¿Y vos qué tenés que decir? No ya Ya está todo armado Le digo Ya la mandé a mi mujer Este A la confitería El Molino No sé ¿Qué tiene que ver Con la confitería El Molino? Y claro Porque La mandé a comprar Un kilo De masas finas Importadas Y son De Francia Mejor Y tengo una botella De champán francés En la heladera Estoy esperando que venga ¿No te crees que apareció? Entonces Eso es un guapo De cuarta Eso de venir acá Como te dije antes ¿No? Vos te parás acá Y como hacían con chinavés Pechito con pechito Pero dale una piña Ahí en la boca Hermano O esperalo ahí atrás Del árbol este Mirá que algo grandote Te parás ahí atrás Cinco minutos Ahí atrás Mientras nosotros Estábamos tomando Un vermo acá Te sacaste el gusto Bueno vení Vamos a comer ahora Listo Eso es así El hombre es así Pero no digás Que me dio ganas De ponerme los guantes Y a vocearlo Que da bien Con todo el público Y después cuando yo te digo Vení ponela ahora Te estoy esperando Con masa fina Y champán francés Vení Gil De cuarta Pero lógico Después te cruzaste Con Ruggeri En programas de televisión Pero sí Le dije de todo Y se cagó Le dije de todo ¿Crees que estoy de una cosa? A mí no me No se atreve nadie A decirme Las barbaridades Que yo le dije a él Si no tiene que pelear conmigo Porque yo soy respetuoso De quien me respeta ¿El que no me respeta? Cagó Cagó Punto Para hablar de San Lorenzo También está José Sanfilippo Vamos a pedirle a Sanfilippo Que ingrese Hola José ¿Qué tal? Este comienzo de San Lorenzo Tiene dos culpables El primero Este El presidente Miele Por aceptar la renuncia Del señor Y segundo Del señor Por abandonar el equipo A pocas horas De un campeonato Internacional Lo que vimos ayer Contra Racing Que Racing jugó muy bien Le ha ganado bien Es una demostración De De lo que el caballero Dejó Un equipo que golpea Pero que No se le ve jugar fútbol Pero no llega un momento En el que Las circunstancias Llevan a los técnicos A no poder seguir Por más ganas que tengan Porque hay condicionamientos políticos Porque no se dan los resultados Por la hinchada No Yo creo que Este A ningún jugador Le puede Este Sentirse bien Cuando un técnico Abandona A dos días De jugar Una copa Libertadores No se que copa es Si la Libertadores Este Porque están Están todos Este Metidos en la cosa Se conocen Pero dejame preguntarle Vos entendiste Vos entendiste Yo te voy a decir algo Necesitan levantar El ritmo Y traer A esta piedra ¿No quieren traer A esta piedra? Por favor Le queda poco tiempo De vida a este programa ¿Vos creís? Y vas a ver Ojalá que no Es una piedra Terrible Hay que quedarse Con la mano izquierda Abajo Y te liquida Esto es la falta De capacidad De diálogo Te liquida Esto es la fábrica Yo no sabía Que venía Que venía Te quieren llevar Te quieren llevar Por otro terreno Esto es lo que dejó En San Lorenzo No dejó nada Por favor Por favor Por favor No dejó absolutamente nada San Lorenzo Es un equipo golpeador Es O sea Que los jugadores de fútbol Cuando Son técnicos Transmiten lo que no fueron Que fue el señor Un golpeador Entonces Le transmiten Pero vos crees que realmente Que San Lorenzo Es un equipo violento Si Si totalmente Mira los 20 minutos Del partido de ayer Este El chico Romeo Bueno pero él ya le apunta Sí, sí, sí Pero queda Yo no puedo permitir Que el señor Diga que Él es un golpeador No lo puedo permitir Yo le tengo bronca A San Felipe Pero no lo No lo mueva No lo nombré No lo nombré No lo nombré No lo nombré Porque es una piedra bárbara Bambino No lo nombre Por favor Ruggeri se cansó No lo nombré Que es una piedra bárbara De brindarle todo A la selección argentina Todo Todo Absolutamente todo Ganó Ganó todos los títulos Posibles a nivel internacional Como jugador No puedo permitir Como jugador No estoy hablando Pero perdón José Pero José Como jugador En esto me gustaría Vos no podés dar ningún mensaje Vos no podés dar ningún mensaje Por eso reaccionaste Correcto Pero yo no te tengo bronca Yo te tengo bronca Yo te tengo bronca Escuchame Amigos 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 Fuimos a jugar un partido amistoso A la cancha de San Lorenzo Por favor Fueron todos los compañeros Cuando lo vieron salieron corriendo Y se fueron a poner la otra camiseta Del otro vestuario Y lo dejaron solo Eso ya para mí Felicidad Mentira está inventando No tiene amigo Está inventando Está inventando Como inventó siempre No hay que romperlo Porque te tumba el programa José Claro José ¿Está bien? ¿Está bien que lo hayan reemplazado? No José dijo que no Entraba ¿Qué querés? No está bien La vida tenía que haber seguido él Pero entonces Y bancarse Y bancarse Y bancarse El equipo que había armado él Como se dio cuenta Que a lo mejor Este equipo No iba a funcionar Largó Y punto Este chileno No puede durar Dos partidos Me permití Porque no tiene No tiene No tiene conocimiento No tiene conocimiento Ahora Pero dame un segundo Dejame Pelegrini es amigo mío Entonces yo puedo hablar mejor que él Porque Pelegrini es amigo mío Está bien San Lorenzo contrató a un gran profesional A un buen entrenador Que lógicamente No mezclemos las cosas de jugador a técnico No, de técnico Como técnico no Pero antes estábamos hablando de jugador Sí Como jugador Siempre un jugador golpeador Vos creo que tuviste como compañero Mucho tiempo Oscar Sí ¿Es un tipo golpeador? ¿Fue un tipo golpeador? No propósito Pero siempre le llevaba alguno No, yo iba fuerte Fuerte porque Indudablemente que No podíamos darle la pelota a él Para que la tenga Cada uno con su rol Que le manda el técnico Ahora José vos decís que va a durar dos partidos Todos los técnicos en el fútbol argentino Si no ganan duran dos partidos Miele Miele Bueno, él no ganó nada En siete campeonatos Y siguió No sé Qué amistad tendrá con Miele Siempre jugó bien al fútbol de San Lorenzo Siempre Desde que lo tomó este señor Es un desastre el equipo No, a mí Tiene que ser No, no No, no De la manera en que se opine No creo que No creo que haya sido tan desastre Como usted dice Yo lo único que digo es que A Oscar le dieron Le dieron un Un Este Un plantel Y arriesgó Como arriesgó siempre Diego en el último Que él no tenía tanta 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 experiencia Como para agarrar un Un tema como San Lorenzo Pero como es Cabezón Como le gustan los desafíos Los agarró San Lorenzo Y antes de que termine el programa El señor me dijo Que me tenía mucha bronca Bueno Es recíproco Porque yo a él le tengo lástima Así que Antes de que termine el programa Yo le quiero decir Vos sos mala persona Claro Vos sos mala persona Un minuto Un minuto Un minuto Por favor No, lástima creo que No se le tiene a nadie Maestro Si vos le tenés bronca Le tenés pelear Pelear Le tenés bronca Pero lástima a nadie Nadie ¿Vos crees que San Filipo No vino porque Te tuvo miedo Me preguntaba ¿Hay segundo round? No, no hay segundo round ¿Saben por qué? Porque los noquí en el primero ¿Le pegaste? ¿Le tomó bien? No Se fijó que le pegaste Una persona mayor No me pegó Porque le esquivé el golpe Y porque es un cagón Que me pegó de atrás Tengo Un kilo de masa finas En la heladera de mi casa Y una botella De champán francés Lo espero cuando hoy quiera Ajá ¿Para qué? ¿Para comer la masa? Guil de cuarta ¿Vos no le pegaste? Escucha Este sinceramente No tengo definición Porque Hace las cosas No por convicción Sino para tener Para que lo contraten Y para ganar una guita Entonces esa gente No sirve Para mí Se puede hablar De bambaste No se puede hablar De cristian Se puede hablar De tantos jugadores Monstruos Que no ganaron nada Y sin embargo Algunos troncos Diguera Si ganaron Y los piedras No ganan Los piedras Que van a ganar Son piedras No toca la copa del mundo Tocá la copa del mundo La puede tocar Véjala Te acercás a la copa El bife Que te dan primero Que no saben quién sos El bife Que te dan Si querés tocar San Filipo Un fenómeno